¿Estás escuchando? Sí, señora. Listo, bienvenido a Ciberplaneta. Ahora sí, director, cuéntenos acerca de esta iniciativa. Bueno, la iniciativa Default No Cleaning es una iniciativa de sostenibilidad, lo que significa que cambiamos manera de hacer aseo, limpieza de las habitaciones. Entonces, ya no hacemos automáticamente todos los días para los huéspedes que se quedan más de una noche. Sin embargo, ofrecemos a los huéspedes que se puede hacer si ellos nos piden hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes, por ejemplo, todos los huéspedes se hizo la limpieza todos los días. Ahora, digamos, se hace solo si huésped nos pide hacerlo. Entonces, durante el check-in o registro del huésped, se avisa al huésped que realmente no lo hacemos automáticamente, pero que si él nos pide, con mucho gusto lo hacemos. Esa es la diferencia como mayoría de los hoteles lo están haciendo, o sea, como nosotros también en el pasado hemos trabajado. O sea, para que nuestros oyentes, y pues también para poder entender un poco mejor, la idea es que, o sea, el huésped llega, cuando hace el check-in, dice, yo quiero tener esta limpieza, no Cleaning, se dice así, pero ¿cuál es la diferencia de esta a una limpieza, digamos, que la hacen comúnmente las personas que realizan el aseo dentro del hotel? No, lo que pasa es que no se hace automáticamente, como normalmente hoteles lo hacen. Que, digamos, que la gente cuando viene, digamos, el huésped, cuando se queda en el hotel, dos, tres, cuatro noches, todos los días se hace limpieza. Entonces, nosotros lo hacemos, claramente, si nos pide el huésped, pero no lo hacemos automáticamente. ¿Por qué hacemos eso? Porque con esto, digamos, el impacto al medio ambiente es, digamos, que la huella de carbono, bajamos la huella de carbono, porque realmente nos está, con eso ahorramos en consumo de agua, ahorramos consumo de la electricidad y también, digamos, ahorramos en unos químicos. La idea no es, digamos, como aquí para ahorros financieros, sinceramente, es que aquí estamos hablando de una, de un programa de sostenibilidad que realmente lo hacemos para bajar nuestra huella de carbono, o sea, la huella de carbono del huésped. Al momento en que llega el huésped al hotel, ustedes están, digamos, que de alguna manera de capacidad de poderlos capacitar, o sea, y explicarles acerca de este nuevo modelo, de esta nueva, pues también, sí, se podría decir que es una tecnología, un nuevo modelo de limpieza que puede contribuir tanto a la regeneración de los ecosistemas. Exactamente. Eso es, digamos, nuestro equipo en la recepción está capacitado para eso y ellos realmente siempre, cuando viene huésped, se lo explica por qué estamos haciendo y cómo es el modelo de, o sea, cómo es el proceso con todos los huéspedes. ¿Por qué nace esta iniciativa? ¿Por qué deciden traerla a esta cadena hotelera? Bueno, la nuestra cadena, Germán Morales, ya varios años está muy fuerte involucrada en sostenibilidad, o sea, es como una DNA de nuestra cadena y esto es solo como una, una, una iniciativa adicional al resto de las iniciativas de sostenibilidad, que es como en general bajando, no sé, consumos de agua, bajando, o sea, ahorros en consumo de electricidad, digamos, quitándola, o sea, ya dejamos usar prácticamente el plástico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es DNA de cadena hotelera Germán Morales y eso es solo, digamos, como un, un, un proceso o sea, una iniciativa adicional. ¿Cuál es la característica, digamos, principal que tienen estas habitaciones? Porque si bien es cierto, o sea, la limpieza es importante, pero entonces, como para que puedan pasar varios días sin que se esté haciendo esa limpieza y bueno, también aparte de eso, dice que si deciden no hacerlo, se le va, se va a sembrar un, un manglar. Entonces, también háblenos como de esa parte. Sí, bueno, digamos, esa es la, la, la otra iniciativa de sostenibilidad que tenemos en el hotel y por supuesto está conectada con, 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 con la iniciativa Default No Cleaning. Entonces, cada huésped que está de acuerdo con, con, digamos, no limpieza de la habitación, nosotros en nombre de este huésped sembramos, sembramos un mangle aquí en, en nuestro departamento atlántico. Estamos colaborando con una fundación que se dedica a, a, a siembra de, de los mangles. Entonces, eso es el, 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 digamos, esa iniciativa con cual adicionalmente estamos bajando nuestra huella, si puedes decir así, porque realmente mangle es un mejor secuestrador de carbono y de, prácticamente está, digamos, secuestrando mucho más carbono como cualquier otro árbol y por eso, digamos, decisión para trabajar con esa fundación que trabaja con, con, con mangles. ¿Cuál ha sido la, la receptividad por parte de los huéspedes al llegar a, a estos hoteles y al ver este tipo de iniciativas que aportan al medio ambiente? Bueno, prácticamente 99% de los huéspedes están, digamos, de acuerdo. O sea, en otras palabras, más o menos 90% de los huéspedes están de acuerdo y no piden la limpieza. Digamos, todavía se quedan un pequeño porcentaje de los huéspedes que, que sí lo piden. Pero, digamos, que la mayoría de los huéspedes realmente está apoyando a la iniciativa, particularmente para unos, digamos, los huéspedes extranjeros, digamos, que este modelo o esta iniciativa prácticamente ya es casi, lo consideran casi normal. ¿De alguna manera no se desplazan, digamos, esas funciones de las personas del servicio que, pues, día a día van, iban, o sea, a las habitaciones para poder organizarlas, para poder hacer su limpieza? Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Que si no se desplazaría a las personas que normalmente hacen esa limpieza, a la vez, o sea, si en esos días que los huéspedes deciden no, no atender, no, no hacer la limpieza en su habitación, ¿no se desplaza a las personas que normalmente lo hacen? No, no, realmente no es, digamos, aquí que por esa razón que, digamos, que necesitamos tan menos personal. Prácticamente personal queda el mismo. Lo que pasa es que tienen, digamos, carga es un poco menos como normalmente, pero digamos que realmente no. Tenemos el mismo número de personal con iniciativa como antes que empezamos con iniciativa. Bueno, esta iniciativa empezó allá en Barranquilla, se va a trasladar también a Santa Marta, Medellín y Bogotá. ¿Qué pueden esperar los turistas, estos hoteles, las personas que quieran visitarlos, pues, como para vivir esa experiencia y también para apoyar a esta iniciativa? Bueno, sí, es cierto, digamos, vamos a expandir la iniciativa a las otras ubicaciones donde tenemos hoteles. Bueno, yo espero que los huéspedes lo aceptan en la misma manera como lo han aceptado aquí en Barranquilla. Bueno, director, muchísimas gracias por estar en Ciberplaneta, por aportar al medio ambiente con esta iniciativa Default No Claiming. Espero haberlo dicho bien. Y, pues, más adelante, para que nos cuente cómo les va en el proyecto, cómo va surgiendo, y, pues, que se pueda seguir implementando en otros hoteles y, pues, ojalá en otros países, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, a ustedes. Bueno, dos de la tarde, cuatro minutos, continuamos en Ciberplaneta. Vamos con un corte musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!